Hola, soy Guilmoran y esto es... Cruce de Ciencias En esta campaña el último DLC pegándole palos a los moredes Al poco de haber hecho saber que buscas contratar un médico para la corte, uno de los sacerdotes de El Pedregal llega a tu corte El cínico sacerdote se presenta el mismo como Ferran y expresa su deseo de servirte, sin embargo viendo que este individuo es rechazado por el resto de los sacerdotes, es improbable que las autoridades religiosas creen Abandona tus tomos polvorientos y únete a mi en mi corte Una opinión subirá Ferran el monje se convierte en médico de la corte Es un monje Médico reconocido, he cambiado de idea No, si, tráemelo, lo que pasa es que tiene 60 años, seguramente palme Así que ahí está, ahí lo tenemos de monje Médico el monje Quiero decir Y... podemos hacer un par de cosas Podemos atacar a estos ya o podemos esperar a que lleguen los franceses La verdad es que no sé cómo tomármelo Es la mañana a primera hora cuando con mano temblorosa poso mi pluma ¿Podría ser? ¿Acaso he predicho el acaecimiento de una lluvia de estrellas? Me limpio el sudor de la frente y vuelvo a calcularlo Salen los mismos resultados Parece que coincide Me reclino en la silla A juzgar por todos los signos Tengo la certeza casi absoluta de cuándo tendrá lugar esta maravilla Cuando llegue la noche reuniré a una multitud para que lo atestigüe ¡Uy! Me la juego Me la juego ¡Honorable Iniciado Arnau! Por la presente te doy permiso para ascender al siguiente rango de la Sociedad Hermética Firmado Sabio Ebu Mensur Que es Persa Y Mariquita Vamos aquí Mira que paisano Y me falta... Y es Manco ¡Hostia! Será un honor Subimos en puestos Ahora somos adeptos Nos da más aprendizaje Y creo que cada vez tenemos menos opinión del vasallo de templo Deben de llevarse los sacerdotes conmigo muy mal Pero muy mal Poder realizar un horóscopo Creo que eso se puede usar como para... ¿Cómo decirlo? Como un poder de seducción Sí, creo que es para lo que se puede utilizar Bueno, pues... A ver Creo que voy a atacar a esta gente Sí, vamos a atacar Que atacan los franceses El ejército este que venía del norte de África ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Porque de repente hay un alzamiento de la fe Cicri ¡Hostias! A ver, a ver Atentos a las batallas que igual hasta la pierdo Bueno, no porque llegaron los franceses Pero... Ya lo estaba viendo venir Que la perdía, eh Tal y como me va últimamente Bueno Tenemos pérdidas De dinero Otra vez más Deudas Pero bueno En principio esta guerra se va a terminar rápido Se rumorea que tu niet Agnes se ha visto influido por el esplendor de su tutor Se dice que Agnes ahora se considera verdadera francés Espero que sea una influencia beneficiosa Pues debería casar a esta Agnes con algún francés con un cortesano de Francia con un cortesano de los Capetos con el duque de Pez el duque de Norfolk un príncipe del Sacro Imperio todo esto resulta en pactos de no agresión Vamos a casarla con un príncipe del emperador de los alemanes y ya está No ha ocurrido nada relacionado con la misión que vi en el agua Empiezo a creer que no vi absolutamente nada Fue hace mucho tiempo Te olvidas de tu premonición Visión desalentadora se eliminará del rey Arnau Elabi ¿Cómo que no? Si dijo que iba a perder la guerra y la perdió Al honorable rey Arnau la pasa contigo acepto la sugerencia de matrimonio ¡Excelente! ¡Excelente! Dios, queda liados ¿Por qué hoy venís todos y la última vez no? ¡Cago en la leche! Vamos a terminar la guerra esta para quitarme todas estas tropas rápida y ahora leo este 20 como he salido antes de nada y vamos allá El aire es fresco y el cielo está despejado Mientras tanto la gente se reúne para observar el fenómeno nocturno que he predicho no todos están convencidos de mi palabra cuando está a punto de pasar una hora oigo sus murmullos de escepticismo entonces de repente se oyen varios a mi alrededor y la gente señala emocional hacia arriba a través del cielo se mueve una manchita de luz que deja atrás de sí una estela blanca esta noche es una noche que todos recordaremos vano al rasgo de orgulloso cumplimos la misión de observar el cielo ganamos prestigio y conocimiento esotérico vale pues podríamos crear el ducado de córdoba pero no tengo dinero para ello si podríamos hacerlo damos esta son estos tres de aquí pero antes voy a tener que repartir todas estas posesiones y me gustaría repartirlas por ejemplo a este hijo mío de aquí sí este de aquí vamos a ponerlo un poco en deber vamos a darle todas estas posesiones calatrava calatrava y la mancha está aquí uy que el consejo no me fije si el consejo lo votaba o no a favor vale en principio estos de aquí tienen sus propios problemas y están aprovechándose muy bien los la gente de alrededor a declarar la guerra al que está en revuelta para arrebatarle posesiones eso está muy bien ya murió el médico de la corte ya os dije que iba a durar mucho joder pues nada solo puedo buscar uno una vez cada tres años así que tendré que plantar aquí a cualquiera del médico de la corte a a mi a mi amigo a mi amigo a Giofroy rogerfi mi aprendiz vamos a invitarle a observar el cielo nocturno ahí en amor y compañía distinguido erudito rey arnau tu invitación ha sido una grata sorpresa será un honor estudiar contigo y pronto haré todos los preparativos y ya que estamos vamos a ver si puedo hacerle leerle el horóscopo a alguien vamos a leérselo a mi mujer no está no está no se puede ir a ver ya está aquí no realizar horóscopo no es un adulto como miembro de la sociedad hermética puedes buscar el cielo sobre que le deparará el futuro a tu hijo Elisenda vale tiene que ser un niño bueno pues vamos a leerle el horóscopo a mi hijo vamos allá pensaba que esto era una especie de poder de seducción a mi amigo pero se ve que lo hice mal las estrellas esconden muchos secretos pero no son indescifrables indescifrables con los instrumentos adecuados y la actitud adecuada desvelaré el destino del príncipe Ramón Berenguer que así lo sea que sea lo que sea no que así sea vamos a ver que dice tras pasar muchas noches analizando los movimientos de las estrellas he advertido que Marte se dirige hacia un signo que influye sobre el de mi hijo Ramón Berenguer tengo la certeza casi absoluta de que este indica que su destino es la confabulación y el ingenio esto no es lo que esperaba para él no podría esperarle un destino más apropiado ingenio y confabulación puede ser peligroso pero bueno agradeces tus averiguaciones y fomentarás cualquier interés de ese tipo hostia pues puede ser bastante interesante para educar a los niños parece útil ¿no? mi invitado Geofroid por fin ha llegado tenía muchas ganas de que nos reuniésemos y revisésemos nuestros trabajos sin embargo aún queda tiempo para que caiga la noche tengo algunas sugerencias sobre cómo podríamos matar el tiempo ¿has visto mi observatorio? esta opción está disponible porque tengo un observatorio sellémoselo guía a Geofroid hasta el observatorio y esperaba ver su reacción cuando entramos al principio se le invitó a mirar después de un rato hizo preguntas pero tengo la sensación de que no se impresionó demasiado al fin al cabo estamos aquí para estudiar hijo de puta bueno no pasa nada la noche casi ha caído las primeras estrellas empiezan a preso en el cielo debería avisar a Geofroid es hora de probar suerte y descubrir algunos secretos deberíamos prepararnos Geofroid y yo hemos estado turnándonos para observar y registrarlo todo no se puede decir que hayamos descubierto nada importante hasta ahora aunque si hemos progresado y aprendido algunas cosas que no sabíamos antes la noche vuelve a terminar está a punto de amanecer y la luz se atisba en el horizonte creo que no me equivocaría al decir que esta noche ha sido un éxito rotundo hemos tomado muchas notas y aprendido unas cuantas cosas quizás haya ocasión de seguir investigando todo con todo en el futuro deberíamos repetir bueno si le gusta pues que lo haga aquí que seguimos con nuestros complots intentando ahí matar al califa ese o sultán o como se llame sultán un sultán estoy encantado de saber que tras un periodo de paz y dirección inteligente el condado de Lérida le va muy bien la gente es feliz y los recaudadores de impuestos se informan de ingresos de impuesto récord Lérida prospera bien estos últimos días huy, murió Jeragua de Mallorca mal nacer mató a la madre estos últimos días mi hija, princesa Elisenda, no ha podido conservar comida ni bebida alguna parece que sufre de intoxicación alimentaria ahí lo tiene traes a mi médico de la corte que pena que no pueda declarar la guerra este eh, se puede con mi gran habilidad militar he acorralado y ejecutado las bandas de ladrones que he plagado por Barcelona bien debería, ahora mismo yo creo, reservar dinero y construir la villa o sea, sí, otra ciudad aquí en Barcelona para tener una base ahí impositiva muy fuerte, ¿no? mi señor, le escribo con malas noticias de Barcelona mis esfuerzos por conseguir más impuestos de los eventantes de Barcelona encuentran resistencia uff, a ver si se me rebelan y me forman aquí una rebelión mi cómplice, Malika Udiz, me ha pedido dinero para comprar una extraña serpiente letal si la compramos, la hará una visita nocturna a Sultan Umar del Sultanate of Tasi darle dinero, esta serpiente podría ser la respuesta a nuestras plegarias carísimo ni siquiera su muerte se lo merece informa a Malika Udiz de que no voy a pagar paso tus cientos ¿de qué vas? al de lo más excelente, Roy Arnau, tu sabiduría y pidas son legendarias proponemos que el Príncipe Guillermo de Castilla y Princesa Marqués de Aragón se comprometan este y esta que tiene una reclamación de Vila Britania y Apuatu no, yo quiero casar a esta por matrilineal yo creo que sería mejor y puedo casarla con un príncipe de Inglaterra vamos allá que te den ¿qué está sonando por ahí detrás? no sé, debería tener un vídeo por ahí sonaba ahí viejo uno, ¿eh? jajaja al distinguido ingenio pensabas que era un cruce de Inglaterra pero qué pasa, aquí con bombas, la de Dios al distinguido ingenio Sarnau, que vio a ese gozo de armonía, he decidido aceptar tu sugerencia de que Princesa Marqués y Príncipe Robert se casen los hijos del matrimonio pertenecerán a mi dinastía bien tengo que echar un vistazo tengo una reclamación de Vila Britania de Inglaterra vale tengo que echar un vistazo en los edificios de Barcelona y encontrar la manera de reforzarlos y hacerlos más difícil de conquistar si el condado es asediado los edificios no me inspiran, pero tengo un amigo que es excelente en este tipo de cosas ¿a qué estamos esperando? ¿un asedio? simplemente pregunta vamos allá podríamos celebrar un gran torneo, pero no lo vamos a hacer le costará una gran suma de dinero reparar esos edificios antiguos incluso si se reparan, no me aseguran que resistan un asedio que sean derribados, recuperar tanto material como sea posible y construirlos de nuevo va a costar, y si quieres mi ayuda, te va a costar un poco más Giofroy condenó los edificios antiguos y mis planes si, esa es la mejor idea, voy a tenerlo en cuenta, ganaremos uno de administración y durante dos añitos nos reduce el coste de construcción y tal bueno, pues venga va necesito ayuda con un asunto privado del que no deseo que se haga cargo de canciller hay quienes piensan que no soy diplomático y me temo que tienen razón ahora realmente necesito ser diplomático o la mujer que me chantajea podría extender sus mentiras mi diplomático amigo, ¿podrías ayudarme en este favor? venga va, venga va a Giofroy, mi yerno y hermano de la orden hermética, se le ha ocurrido una idea para un ritual que podría invocar la presencia de un ser divino la posibilidad de pelear al divino mismo para recibir conocimiento es tentadora y la orden ha recibido la idea con entusiasmo el ritual se celebrará entre unas semanas los secretos del mundo se desvelarán ante nosotros si, esto me parece divertido a ver, como tengo este modificador de... de coste de construcción, ostia si, sale más barato, ¿no? construir cosas pues entonces... deberíamos aprovecharlo coste de construcción, 20% joder, pues tira si tenemos dos cuentillos, pues... adelante ah, pero tengo grupos de contrabandistas entonces me he quedado a pre en fin al príncipe Ramón Berenguer siempre le ha gustado la consulación lee mis cartas, escucha un tadillo a los reuniones de consejo esa criatura tiene poco respeto por la intimidad sin embargo, es difícil saber qué es lo que le motiva a comportarse así por lo demás, la corte cree que se convertirá en el miembro en el miembro más brillante de la casa de Barcelona las estrellas amparan al príncipe Ramón de Berenguer crees que príncipe Ramón Berenguer hará gran uso de su talento de acuerdo con su destino los caballeros un pequeño grupo de caballeros ricos ha fundado una nueva orden militar cristiana los pobres caballeros de Cristo y del Tempo de Salomón o caballeros templarios de Moda del Riado han jurado proteger a los peregrinos que viajen por Tierra Santa la iglesia católica apoya totalmente a la orden y permitirá que los gobernantes católicos devotos les pidan ayuda pero la orden no luchará contra otros católicos no bisdomine bueno, otra orden militar más que nos va a venir bien adeptor now maestro, siento que la falta de un laboratorio de alquimia adecuado nos está limitando si pretendemos desvelar los secretos de Hermes el tres veces grande necesitaremos las herramientas y el espacio de trabajo adecuadas a menos que construyas un laboratorio nuestro trabajo quedará sumido en olvido aceptamos la misión de construir un laboratorio para completar esta misión activa la decisión de construir un laboratorio en el menú intriga vale, no tengo dinero así que habrá que esperar si la ayuda de Geoffroy yo era incapaz de detener la difusión de rumores malignos del chantajista sobre mí ahora todo el mundo piensa que realmente hice esas cosas horribles a ese loco ¿por qué la Santa Virgen? ¿por qué? estoy tan avergonzado 15% de probabilidades de ganar el rasgo de deprimido me baja la opinión con Geoffroy me baja prestigio perfecto Invocación de lo divino ha llegado el momento de celebrar el ritual y tu orden se ha congregado en una sala espaciosa se colocan símbolos por el suelo mientras cantáis vuestros himnos el neófito Geoffroy te ha proporcionado un tipo de incenso especial que según asegura es necesario para conectar con el ser divino no tarda en invadir el aire y lo inhalas mientras oyes el zumbido de los cánticos de tus compañeros sientes que tu alma se separa del cuerpo y comienza a ascender hasta que parece conectar con algo un ente toca tu alma aunque ninguno de tus sentidos logra percibirlo aparte de tu ojo interno debe de ser el ente divino lo has logrado luchas por controlar tus emociones y por unir todos tus pensamientos en una sola imperiosa pregunta que formulas a este ser oh divino te ruego que me desveles los secretos que oculta el mundo oh divino te ruego que me desveles el funcionamiento de los dioses oh divino te ruego que me desveles el funcionamiento del sol tira para adelante eso mismo que suena ahí como muy el ser divino me ha dado consejos crípticos sobre la práctica de la alquimia en sus diversas formas pero tras meditarlo mucho tiempo creo que he comprendido lo que quería decir estoy deseando sacarle partido conflio plenamente en el ser divino mira durante cierto tiempo ganaré un puntito administración así que no está del todo mal que es más debería ponerme a administrar un poquito mejor el reino vamos allá vamos a cambiar nuestro foco uy no es diplomacia administración voy sobrado bueno da igual vamos a ver construir un laboratorio 50 de oro vamos a construir un laboratorio recientemente muchos campesinos se han estado mudando hacia el condado de lérida un laboratorio realmente útil puede requerir tiempo y dinero pero sin un estudio dedicado a la alquimia dudo que llegue a desvelar los secretos más recónditos del universo venga pensándolo mejor hay asuntos más importantes por la ciencia este es el rey científico la discreción tiene una importancia clave los experimentos que realizaré en mi laboratorio podrían asustar a los ignorantes y atormentar a mis colegas alquimistas para mantener a los intrusos alejados del laboratorio suele construirse en las profundidades de un castillo pero un edificio más accesible podría resultar más eficaz mis secretos estarán a salvo tras los muros de barcelona construyamos un laboratorio eficiente y accesible para investigar los planos de tu laboratorio se dictarán únicamente por lo que resulte más eficaz pero es posible que tus secretos no se guarden tan bien mis secretos estarán a salvo los planos de tu laboratorio deberán adecuarse al tamaño de tu castillo venga, al castillo que vamos que ya lo tengo construido para calentar y transformar metales u otras sustancias correctamente necesito hornos de diversa temperatura y varios tipos de llamas los textos alquímicos tratan sobre diversas disposiciones que podremos resultar ventajosas una disposición modesta con un hornillo bastará puedo valérmelas con un laboratorio pequeño pero variado necesitaré un laboratorio de última generación Arnau aspira a construir un laboratorio avanzado que pueda manejar una serie de procesos complejos apuntaré más alto que cualquiera que me haya precedido Arnau de barcelona construiré un laboratorio experimental con todos los hornos, cubetas y otros antilujos que quepan mordonablemente vamos con la opción esta laboratorio de última generación miembros del consejo que se ocupan es el canciller el canciller está ahí a gobernar acepto, hace mucho tiempo que no le he hecho un vistazo a mi heredero no sé a qué se dedica aparte de tener todos los hijos que yo no he tenido en mi vida fijaos eh, tiene un montón de hijos un montón tiene 43 años virola del amante pero bueno, en principio es un montón de hijos educados de Aquitania no todo el material es adecuado para el tipo de trabajo alquímico que hago mis experimentos requieren tanto la cerámica porosa naranja capaz de absorber componentes en el crisol como los recipientes ignífugos en los que se pueda deshacer el metal más resistente sin embargo la calidad tiene un precio solo lo mejor servirá Arnaud de Barcelona solo permitirá la mejor alfarería importada fabricada por los maestros alfareros con el tiempo los lugareños estarán a la altura del desafío Arnaud de Barcelona mantendrá abastecido el laboratorio usando los recipientes de los alfareros locales para evitar el alto precio de los crisoles importados vamos a usar lo de los locales a ver si así contribuimos a mejorar la economía con un poquito de suerte pero bueno, la verdad es que no sé qué pasará voy a educar a este niño en lucha los herreros locales no parecen apreciar el cuidado esmerado que se requiere para crear el tipo de herramientas que necesitamos para hacer funcionar los fuegos de mi laboratorio quizás llegan a aprender con el tiempo pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes con el tiempo aprenderán Arnaud de Barcelona recortará costes acudiendo a los herreros locales para que fabriquen las herramientas y forjas necesarias lo mismo, a ver si así desarrollamos Barcelona sin querer a veces conseguir la diferencia del éxito puede ser tan difícil como llegar hasta él muchos metales y otras sustancias se parecen tanto que son expertos capaz de diferenciarlas para evitar accidentes y sorpresas desagradables quizá convendría invertir en una buena biblioteca de literatura de referencia mis bibliotecarios no descansarán hasta que esa colección sea mía eso sí, vamos a buscar una pérdida de 20 de oro Arnaud de Barcelona garantizará el éxito de sus experimentos futuros reuniendo en una biblioteca de referencia sí, una superbiblioteca que eso sí mola esta zona sigue estando loca mi hija ha nacido de príncipe Robert de Inglaterra y princesa Marquesa de Aragón de nombre Marquesa mi laboratorio por fin está terminado logrará ayudarme a alcanzar el entendimiento con el que siempre soñados solo el tiempo lo dirá como arriba es abajo 15 puntos de tecnología económica Ria Rau recibe laboratorio impresionante y más uno aprendizaje mi laboratorio nuevo es la envidia tanto de aquellos que viven como de los que vinieron antes que yo casi me atrevo a decir que el propio Hermes, el tres veces grande estaría impresionado por las herramientas que empleo actualmente para desvelar los secretos ocultos de la materia y del espíritu mi trabajo acabo de empezar completamos la misión y ganamos conocimiento esotérico vamos a echar un vistazo a ver si podemos ascender necesito 2000 es una pasada, eh necesito muchísimo muchísimo, muchísimo mira soy el heredero, eh va a ser el líder de la sociedad hermética si muere este, heredo yo si lo matamos sería divertido, eh pero no deja hostia, el sacro imperio sigue pisa, mejor dicho sigue creciendo mirad todas las posesiones que tiene que va a tener ahí un imperio colonial importante alcalde Bernaguillén ya no es maestro de espías vale, se me murió el maestro de espías vamos a ver que podemos querer este votaría a mi favor pero bueno ehh ufff doce de intriga venga, vamos a ir con este de espías tiene más intriga que nadie señor Arnau estimado colega durante mis estudios he atestiguado los fenómenos más fascinantes de observar el cielo creo firmemente que la fundación del cosmos oculta en alguna parte para ahondar en tu conocimiento deberías seguir mi consejo y estudiar los cielos otra vez venga va, aceptaré la misión los instrumentos y libros que necesitan para estudiar los secretos ocultos de las estrellas por qué eran llamados un evento que he leído hace poco, así que... luego cierro y tomar viento durante una reunión con mi consejo sentí un intenso dolor de cabeza que me impedía atender las diferentes conversaciones que he estado atinguda la falta de sueño me está afectando de repente alguien grita Jaquien me está llamando, lo que devuelve mi atención a la sala en un tono amenazador me pregunta si opino lo mismo lo siento, ¿podrías volver a explicármelo? Jaquien tras muchas noches observando el cielo he llegado en el convencimiento de que detrás de las nubes ocurren muchas cosas sin embargo, estoy considerando dejar a un lado estar presa y volver a mis obligaciones si, lo he hecho bastante tomar por culo el país de la mancha se ha convertido a la fe católica bien en un parcho oscuro brillan varios puntos esparcidos que se mueven aleatoriamente da igual que pasen mucho tiempo mirando al cielo detenidamente no encuentro ningún patrón alguno de mis instrumentos debe estar averiado hostia, he fracasado en la misión misión fallida hostia, ¿que ha pasado? un noble pequeño de Middlesex ha pasado la semana visitando Barcelona jactándose de su constante riqueza y concesiones en su hogar insultando a sus pares locales y comportándose como si fuera de la realeza tus cortesanos están absolutamente hartos de él y están pidiendo que tomes medidas escribir una queja a Fulmar al rey Armand de Inglaterra no hacer caso a tus cortesanos no, voy a hacer caso a mis cortesanos Agnes de Barcelona ha llegado a tu corte ¿que pasó chica? oh, asesinaron un obispo, el obispo de San Pons mandó asesinar al marido de mi querida Agnes ¿por qué? ¿por qué hacéis esto? pues ¿con quién te caso yo ahora? que quiero que me siga atrayendo niños de mi dinastia pues la verdad es que no lo sé hombre, al menos llamaba a un niño ah, pero es de la casa de Normandía ¿por qué? ¿que es bastardo? ¿eh? pero no había casado yo a esta en Madrid lineal pues nada me voy a coger aquí a este de 17 años y pa'lante ya está ya está al dirigente Eudito Arnau la pasa contigo así que va a aceptar la sugerencia ¿bien? vale, hay algo que llevo queriendo hacer mucho tiempo y era tener mi compañía de mercenarios pasa que no sé si voy a poder este invitar a la corte vamos a invitar a a este nieto mío un exiliado judío ha llegado huyendo de la persecución en el resto de Europa el tiempo pasado en el extranjero le ha dado a muchos contactos y sin lugar a dudas es un buen diplomático sería un gran canciller vale vale, su majestad que veas en goce de armonía acepto tu cortes invitación y veniré a tu corte inmediato muy bien pues vamos a hacer una compañía mercenaria con mi nieto que esto me va a molar mucho a las compañías mercenarias me mola mucho gracias a mi buena administración en Lérida se ha terminado la banda de ladrones una muerto de tos como mi vecino pero para entonces el hijo de puta a ver si muere una vez bueno, no sé la verdad no sé pero tose por la noche así como si fuera a morir no que sé igual es que le gusta cantar así floreciendo joder, tenemos un reino próspero sí señor sí señor sí señor debería hacer hospitales mejorar los que tengo pero bueno es que son tan caros el destino me sonríe mi esposa Agnes está embarazada excelente muy bien la alianza del pacto de una agresión entre Henry Capet y Arnau se ha deshecho ya no tenemos lazos de matrimonio nooo murió de fiebre de campamento ostias y ahora hay un niño puedo reclamar Francia para mi nieto ostias puedo reclamar Francia para mi nieto este de Toledo uuuh no me veo yo darando Francia de verdad que no no lo sé bueno monindoles nos vemos hasta el próximo capitulo